Hola, ¿verdad? ¡sale! bien fuerte 1,2,3 schalat 1,2,3 Muy bien, para atrás Posición para la defensa baja Posición Movimiento Avanza La mano Represa baja Posición para la defensa media Uno Dos Media, media, tres Para atrás, para atrás Posición para la defensa alta Aquí, aquí Defensa alta, posición larga Uno Dos Arriba Tres Cuatro Posición para la defensa exterior Uno Dos Tres Cuatro Muy bien, muy bien Bueno, entonces, defensa Sale Empezamos con la primera patada Bueno, velocidad Ya 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 Defensa alta Corre Corre ya, ya, eso es, muy bien, sale, vamos, ya, 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 ya Ya, 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 ya.